No vinimos solo a cumplir con un deseo que tenemos como cristianos de congregarnos los domingos, especialmente la cena del Señor, sino también en función de saber que venimos acá a adorar a un Dios vivo, a un Dios que era, que es y que seguirá siendo. Y que sus palabras son fieles y verdaderas. Lo que Él dijo es sí y amén. Amén. Aunque muchas veces nos asalte la duda en la mente, la incertidumbre. Tenemos fe, pasamos un mes aprendiendo acerca de cómo crecer en la fe. Entonces el problema es que uno tiene mucha, mucha, mucha fe, crece mucho la fe, pero no puede recibir de Dios. Entonces no es que no creamos, no es que no leamos la Biblia, dado que hemos hecho mucho énfasis este año con los desafíos de 20, 20, 20. Algunos han hecho 15, 15, 15. Otros 10, 10, 10. Otros 3, 3, 3. Otros 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos. 20 minutos para leer, para orar y para recibir lo que uno leyó también, meditar, pensar, cómo recibirlo. Y vamos a seguir teniendo todo ese crecimiento, todo ese impacto que genera el leer la palabra. Pero hay otra parte, que es la parte de recibir. Y eso es lo que tenemos que pasar, porque hay muchas personas que luchan con la incertidumbre. ¿Será que es para mí? ¿Será que es el tiempo de Dios? ¿Será que Dios realmente quiere hacerlo en mi vida, en mi familia, sanar mi cuerpo? En fin, hay tantas vivencias, cosas que uno vive en un mundo cada vez más convulsionado, cada vez más acelerado, con cambios que son inminentes en cuanto a la tecnología. Todo lo que en los próximos 5 o 10 años vamos a ver. Nosotros que somos jóvenes tenemos la oportunidad de tomar ventaja de todo eso, ¿no? ¿Cómo no? Bueno, los que son más ancianitos por ahí no tienen el uso de la tecnología como nosotros los jóvenes. Pero, ¿cuántos cambios y lo que se escucha son los adelantos de la ciencia y todo lo que está pasando en el mundo? Pero nosotros estamos viviendo el día a día, en la lucha, en la adversidad. Algunos están tirando la toalla, ya no doy más, ya me rindo, no sé si Dios lo va a hacer conmigo. Ya gasté mucha plata en buscar soluciones, ya consulté varias personas, ya le pedí que me presten atención a un innumerable número de amigos para que me den su consejo. Ya busqué la manera de entender las cosas que no entiendo humanamente hablando. Y claro, las semanas pasadas estuvo Anacondia, entonces cuando Anacondia viene nos inyecta fe. Dios, no él, Dios. Nos cuenta testimonios, nos habla de las grandezas de Dios. Pero el problema es cómo pasar de la incertidumbre o de la duda a la fe. ¿Amén? Se quedaron quietos, no sé qué pasó. Cómo pasar de ese pensamiento que genera duda, temor, a la fe. Y eso es lo que voy a tratar de compartirles en esta mañana y por supuesto la semana que viene. Porque este fin de semana vamos a orar para que Dios haga maravillas en nosotros. No a todos puedo verlos muy bien desde acá, pero Dios los ve de una manera que no solamente conoce que usted está aquí, sino que sabe cuál es su necesidad. Y sabe qué batalla está enfrentando. Y sabe y conoce cuáles son sus debilidades. Y hoy necesitamos esa fe para creer lo que Dios es, lo que Dios es capaz de hacer y lo que Dios hará en nosotros. Porque es cómo aplicar a nuestras vidas lo que Dios es capaz de hacer. Y no llenarnos de amargura, de enojo, porque eso justamente, el enojo lo que genera es amargura. Y dice en Efesios que debemos aprovechar el tiempo porque son días malos y tenemos que aprovechar el tiempo en este mundo. Y la manera de aprovechar el tiempo no es enojándonos, amargándonos, sino es buscando la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Entonces alguno dirá, bueno, pero yo no sé si soy una persona que me enojo. Bueno, la medida de su enojo es cuán rápido usted reacciona. O sea, qué grave es esa enfermedad, es qué rápido usted se enoja. No me diga nada porque yo no quiero que me responda a mí. Pero lo cierto es que el enojo muchas veces no se resuelve. Y genera amargura, genera resentimiento, genera crítica. Entonces uno se sienta en un lugar a escuchar la palabra, pero por más fe, por más impartición, por más unción que tengan los comunicadores de la palabra, hay un depósito de amargura, de crítica, de dolor, que no permite que el fruto de esa fe comience a impactar su vida, su economía, su casa, sus hijos. Necesitamos enojarnos menos. Tres a menos. Ahora usted dirá, pero bueno, pero enojarse es humano. Sí, bueno, Jesús se enojó. En un momento cuando vio algo que no estaba en orden dentro del templo, se enojó. Pero se enojó de una manera que ese enojo tenía un propósito, que era exhortar, que era poner en orden la casa de Dios. Son sentimientos que produce el mismo ser humano. Pero nosotros necesitamos que esos sentimientos, que ese enojo momentáneo, por una circunstancia, por un momento, por un maltrato, por algo que el cuerpo inmediatamente o la mente reacciona, sin embargo, esté sujeto, esté bajo el control del Espíritu Santo. Porque eso lo que va a evitar es que nos amarguemos. Porque uno dice, bueno, estoy amargado, pero no pasa nada. Pero la amargura genera que la fe y ese crecimiento se vea impedido de progresar. Y una cuestión de resentimiento del pasado parecería una cuestión menor, pero en las cuestiones espirituales afecta mucho. Hay personas que están amargadas con personas que viven con ellos y hay personas que están amargadas con personas que ya no están en el mundo y se fueron, que son padres o familiares y siguen con ese dolor y siguen con esa amargura y siguen con ese sentimiento. Y por más que pase la gloria de Dios, por más que la unción descienda, hay algo en su corazón que tiene que sanarse. Ahora, ¿qué produce la fe? La fe nos produce la confianza que Dios nos puede perdonar y que Dios nos puede librar. Porque si no, el mundo que es violento también, reaviva cada vez más el odio y alimenta el enojo con todo, pero luego tratamos de tocar el manto del Señor, de acercarnos a Dios y no recibimos nada. Y uno dice, ¿por qué? Es porque hay algo desde mucho tiempo atrás que solo usted puede resolver. Y yo, todos. Los dejo un 10 segundos más para que piense, para que me dice, ¿quiénes son las personas a quien yo critico fácilmente, fácilmente, con quien me enojo fácilmente, con quien estoy disgustado desde hace años? Tal vez la lista es tan grande que no entra en este culto, en este santuario. Porque tiene que ver con una vida. Pero, ¿sabe? La sangre de Cristo es poderosa para limpiarla en un instante. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando uno lee la palabra de Dios, lo primero que enseña es que tenemos que tener fe para ser justificados. Fe para ser perdonados. Bueno, pastor, yo tengo un enorme caudal de amargura, de odio, de enojo. Creo que estoy en este lugar de mi vida por muchas personas que me hicieron daño. Y ese es el dolor más grande. Que usted conoce quién le hizo daño a lo largo de los años. Eso es lo que es la realidad. Pero la otra realidad es que Dios puede sanar ese corazón para que no haya enojo, no haya amargura, no haya crítica. Hoy Dios pueda traer bendición sobre su vida. ¿Quiere traer bendición? Levante sus manos y pídale. Señor, yo necesito tu perdón. Necesito tu gracia. Necesito que la sangre de Cristo limpie, Señor, mi vida de toda amargura, de toda amargura, de todo enojo, de todo dolor, de año. Señor, ni siquiera sé cuántas personas me he enojado y con algunas tengo un gran rencor. Pero hoy te pido perdón. Y quiero, Señor, que me perdones. Y quiero que me limpies. Que un milagro ocurra en mi corazón. Que al comienzo de este mensaje, un milagro ocurra. Un milagro de perdón, de reconciliación contigo, Señor. Un milagro donde yo me pueda acercar a Dios y saber que Dios me perdonó en el nombre de Jesús. En el pídaselo de verdad, con un corazón. Diga, Señor, yo no puedo perdonar. Pero tú dijiste en la cruz del Calvario, perdónalos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, dame ese amor. Dame ese amor para perdonar. Dame ese amor para perdonar a las personas que hoy me hacen mal. Que hoy me dañan. Que hoy me lastiman. No en el pasado. Hoy. En este mundo, Señor. Lávame ahora. Corta las cadenas. Rompe las cadenas. Que produce la amargura, el enojo, Señor. Y trae ahora, Señor, sanidad a mi casa. Sanidad. Sana las raíces. Sana la tierra, Dios. Sana. Sana mi familia. Sana mi economía. Sana mi cuerpo, Dios. Sana mi mente, Señor. Que un milagro suceda aquí, ahora. Ahora está tu espíritu, Señor. Y tú a tantas personas le dijiste, vete. Tus pecados te son perdonados. Señor, yo quiero que hoy tú traigas perdón. Tú traigas libertad. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y le damos un aplauso al Rey de Reyes. Amén. Bueno. Entonces. Dios es un Dios de maravillas. Jesús es un ejemplo de cómo desde el corazón de Dios siempre está el querer mostrar su poder. Porque la fe que hemos recibido, la fe que primeramente, y ahora lo voy a explicar un poco mejor, que primeramente nos da la certeza del perdón. Tenemos que tener fe para creer que Dios nos perdonó ahora. Yo le creo a Dios que me voy a enojar menos. No me convenció, porque... La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y después cuando uno sigue leyendo, habla de, quítense de ustedes la amargura, el enojo, la maledicencia, la maldad. Una serie de cosas que suceden, todo porque el Señor dice, no se lleven el enojo más allá de la cuenta. Espero que no se enoje por lo que le estoy diciendo. Pero eso lo dice Efesios capítulo 4. Necesitamos que Dios, primeramente, porque de qué vale estar hablando de la familia, hablando de la fe. Después vamos a salir a abrazar la ciudad y cada mes tenemos un plan y el plan de leer la Biblia. Y estamos deseosos y estamos animados y estamos movilizados. Pero usted tiene que tener el gran milagro en su interior. El gran milagro que viene en el futuro depende de una oración suya de fe ahora, ahora aquí. Y ese milagro es, Señor, límpiame de toda amargura, enojo, dolor, que genera crítica, que genera que yo siempre esté disgustado con los demás. Además, Padre, quiero poner mis ojos y quiero sujetar ese dolor en la presencia de Dios. Y que el Señor pueda tomar control, porque Él es soberano y Él puede hacer todas las cosas. Entonces, ¿cómo pasar de la incertidumbre a la fe? ¿Cómo pasar de la duda a la fe? Lo primero que tenemos que entender es cómo era el ministerio de Jesús. Cómo Jesús actuaba en el poder de Dios. Hay algunos pasajes que nos revelan el llamado de Jesús o la misión de Jesús a los discípulos. En Lucas capítulo 9, en la nueva traducción viviente, Lucas capítulo 9, versículo 6, el Señor Jesús envió a los discípulos a predicar, a anunciar las buenas nuevas, a ir de aldea en aldea, en ciudad en ciudad. Y es como siempre decimos, nosotros venimos a la iglesia, pero la verdadera misión nuestra es salir e impactar nuestra ciudad. Entonces, en Lucas capítulo 9, versículo 6, habla del momento que regresaron los discípulos y dice, entonces ellos comenzaron su recorrido por las aldeas para predicar la buena noticia. La buena noticia es el Evangelio y sanar a los enfermos. Los discípulos salían, hablaban la palabra y luego oraban por los enfermos, que es lo que vamos a hacer hoy, y se sanaba. Esa era la misión que Jesús les había encomendado. En el versículo 10, ellos regresan y dice, cuando los apóstoles regresaron, le contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Luego, Él se retiró con ellos sin llamar la atención hacia la ciudad de Bethsaida. Es decir, Jesús tomó un tiempo para estar cerca de los discípulos, de los apóstoles, luego de su trabajo de salir, ir por aldea en aldea, y predicar la palabra y luego anunciar que Jesús les había dado autoridad y poder para sanar las enfermedades, o Dios las sana. Versículo 11, dice, Pero las multitudes descubrieron a dónde iba Jesús, a dónde iba y quisieron, lo siguieron. Jesús los recibió. Y aquí vemos tres cosas importantes que tienen que ver con la iglesia, con la misión de la iglesia o el actuar de la iglesia. Y eso nos permite entender lo que es la fe. Cuando las multitudes siguen a Jesús, lo primero que hace Jesús es recibirlos. Lo segundo que hace es enseñarles acerca del reino de Dios. Y lo tercero que hace es sanarlo de todas las dolencias. Y sanó a los que estaban enfermos. Pero las multitudes descubrieron a dónde iba y le siguieron. Jesús los recibió y les enseñó acerca del reino de Dios y sanó a los que estaban enfermos. Y de alguna manera eso describe lo que es la misión de una iglesia. Número uno es recibir a las personas, mostrarles el amor de Dios. Todos nosotros llegamos a la iglesia llenos de necesidades. Esta gente que estaba aquí, que seguía a Jesús, algunos de ellos eran publicanos, pecadores, personas enfermas, personas que querían oír la verdad, seguían a Jesús. Y lo que vemos y sucede cada semana, aún este fin de semana está sucediendo, cuando las puertas se abren, la gente viene, sigue viniendo a Jesús. Jesús, y sabe lo más hermoso, que Jesús los ama y los recibe. Jesús siempre los va a recibir. Y hasta hay dudas, ¿será que tengo que ir a la iglesia? Yo soy una persona muy mala, yo soy una persona muy cambiante, soy una persona con pensamientos que muchas veces traicionan mi fe, me llevan lejos de mi fe. Sin embargo, cuando analizamos el ministerio de Jesús, vemos que Jesús, a las personas que se acercaban a Él, la Biblia dice, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Y yo no sé si alguna vez usted pensó que tenía que hacer mucho y tener mucho trabajo para acercarse a Jesús. Eso es cerrado, porque aquí dice que donde Jesús iba, la gente iba y Jesús los recibía. Ahora, ¿cómo poder acercarnos a Dios hoy? ¿Cómo podemos acercarnos a Jesús hoy? Bueno, tenemos que hacerlo a través de un mediador. Y ese mediador es Jesús mismo. Y es a través de su sangre en la cruz. Esa sangre que hoy recordamos a través de los elementos. Ese momento sagrado donde el Cordero de Dios fue sacrificado por todos nosotros. Jesús es el camino y el acceso a recibir. Por eso digo, es tan hermoso todo lo que Dios tiene, pero hace falta la fe. La fe para creer en el perdón. La fe para creer que Dios nos recibe. Que Dios nos ama. Que Dios tiene un plan para tu familia, aunque veas lo peor. Dios tiene un plan para tu cuerpo, para tu vida. Tiene un propósito. Dios es soberano. Dios puede encaminar lo malo en bueno si conoces el amor de Él. Lo segundo que hizo fue enseñarles la palabra del Señor. Es decir, el mensaje de Cristo siempre está por encima de la prioridad inmediata. Jesús, cuando le trajeron a un lisiado rompiendo el techo de la casa donde Jesús estaba enseñando, lo primero que le dijo al lisiado fue al hombre que estaba en una camilla. Le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, humanamente hablando, uno pondría la prioridad al revés. Le diría, ese hombre pobrecito, la condición que se encuentra, la condición de sus piernas, está postrado desde muchos años. Primero sanarlo, luego llevarlo a la iglesia para que se convierta. Pero Jesús mostró en la perspectiva eterna qué es lo más importante para Él. Lo más importante es que nosotros hoy tengamos perdón. Y le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Lo primero, lo más importante es nuestra vida eterna. Las decisiones que tomamos hoy van a tener un fruto eterno. Porque si aceptamos a Jesús, vamos a tener vida abundante aquí y vida eterna con Jesucristo. Y vamos a gozar. Algunas personas han dicho, pastor, yo hace mucho que lo único que hago es sufrir, tener dolores, lágrimas. Pero dice la Escritura que en la eternidad con Jesús no va a haber lágrimas, no va a haber dolor, no va a haber tristeza. Solo vamos a gozar del fruto y de la recompensa de nuestra fe. Así que no solamente es un mes de fe, es llevar la fe a nuestra vida hoy. Y eso es el deseo, es el corazón que tenemos. Necesitamos esa fe para recibir de Dios. Que hoy realmente lo que estamos escuchando a través del pastor no sean palabras, sino que realmente podamos decirle, Señor, yo quiero recibir ese perdón justificado por la fe. Tenemos paz con Dios, creer, Señor, yo creo en Jesús y aunque no lo veo, me postro ante Él, me humillo ante Él. Le digo, Señor, erré el blanco. Perdí mi enfoque en la vida. No supe decidir bien. Te pido perdón. Y entonces, de esa manera podemos recibir ese perdón. Necesitamos la fe para recibir, necesitamos la fe para el perdón y necesitamos la fe para vivir todos los días. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, en la nueva traducción viviente, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Es imposible agradar a Dios sin fe. Recuerden que la fe no es algo que sentimos, es algo que creemos. La fe no depende de lo que vemos, sino de lo que creemos. Y necesitamos esa confianza. Hay tres cosas que quiero que se lleven a su casa hoy. Esos tres puntos importantes que tienen que ver con el ministerio de Jesús. Y la iglesia, de alguna manera, está fundada en el ministerio y en la palabra de Jesús. Para Jesús lo importante, número uno, era que Dios nos recibía. Jesús los recibió. Lo segundo, les enseñó el reino de Dios. Y el reino de Dios es eso. Es perdón, justicia, paz. Es el fruto del Espíritu. Es una transformación. Es venir de una manera a la iglesia y vivir de otra manera. Es llegar a tu trabajo y que la gente diga, algo pasó. Tienes una actitud diferente. Una forma de cumplir con tus tareas. Que otros no lo hacen. ¿Por qué lo haces? Porque hay personas que dicen, me quiero ir de este trabajo. No soporto a este jefe. Así que trabajan medio a full. Maso, maso. Pero en realidad, cuando uno se convierte, dice, no, este trabajo es una puerta, es una oportunidad que Dios me dio para tener la forma de llevar alimento a mi casa o dinero a mi casa o pagar mis cuentas. Por lo tanto, es algo que si bien tengo otra expectativa, quiero otra cosa, lo voy a hacer como para el Señor. Y ahí ya marca la diferencia. Porque mientras todos están disgustados, hay creyentes que dicen, yo lo hago con todo el corazón porque lo hago para Dios. Porque lo dice la Biblia, todo lo que hagas, hacelo como para el Señor. Señor, hoy vengo a la oficina para vos. Los demás dicen, ¿qué te pasa que estás tan pila? Lo hago alabando a Dios. Lo hago creyendo porque ayer el Señor me perdonó y soy libre y tengo paz y ya no hay más condenación. Lo hago para Cristo. Ahora, hermanos. Los propósitos y las puertas son de Dios. Y Él dice que Él es la puerta, Él es el camino, Él es el que abre las puertas, Él es el que las cierra. Si hoy tienes esta puerta abierta, dale gracias a Dios. Y cuando llegue el tiempo de Dios, Él sabe cuál es el próximo paso. Pero no te enojes por lo que estás haciendo hoy. Hacelo con todo tu corazón. Fuerte ese aplauso, Rey. Amén. Por lo tanto, esa es la actitud y el verdadero mensaje que está en la iglesia. Jesús es un Dios de amor, un Dios que recibe, un Dios que cuando Jesús estaba en el desierto, justamente el pasaje que leímos, es el pasaje donde Jesús llevó a las multitudes al desierto, en ese lugar les enseñó o la gente los siguió a Jesús, a donde Él estaba. Y en ese lugar los recibió. A ver, digan conmigo, ¿los recibió? Lo segundo que hizo, les enseñó el reino de Dios. O sea, les enseñó la palabra y lo tercero, les sanó. A veces uno viene a la iglesia y dice, ¿cuándo el pastor va a dejar de predicar y me va a orar? Entonces pone lo último en el lugar primero y así no funciona. Usted no viene acá a ser sanado, viene acá a ser aceptado por Dios. La gran necesidad del ser humano es la aceptación. Recuerde que cuando la primer pareja que Dios creó, Adán y Eva, pecaron, fueron echados, perdieron, perdieron, se sintieron huérfanos. Desde ese momento en la característica de la naturaleza humana está esa orfandad, esa necesidad de aceptación. Cosa que hoy en día muchas veces es difícil encontrar. Alguien que nos quiera por lo que somos, ¿cómo somos? A veces no es tan fácil, porque algunos no somos fáciles de aceptar. Pero ¿sabe quién te acepta sin lugar a dudas? No importa cómo llegaste a la iglesia, el que está aquí, que es digno de toda alabanza. Pero él, si bien no toma en cuenta todos tus pecados o nuestros pecados, sí también se ha propuesto hacer una obra gloriosa. Y es eso lo que provoca el reino de Dios. Que nuestra vida sea transformada y que podamos ser cambiados por esa naturaleza nueva que Dios pone en nuestros corazones, conforme al modelo y a la imagen de Cristo. Ese es el milagro de Dios. Nuestra decisión es aceptar su amor. Es aceptar que Él nos recibe. Lo que Dios va a hacer es cambiarte a la imagen de Cristo. No es poca cosa. ¿Cuántos creen que el Señor, de cómo vinimos a salir a esta estatura espiritual, necesitamos un milagro, pero... Bueno, ese es el Dios que va a hacer cosas grandes en cada uno de ustedes. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Debemos creer entonces que esa aceptación, esa palabra, recuerden, Dios nos acepta, nos recibe, que más, nos enseña la palabra y después nos sana. Por lo tanto, cuando uno cree que Dios es un Dios de maravillas, tiene que tomarse de esa promesa y tiene que no soltarlo, porque es allí donde tenemos que luchar con la indecisión, con la duda, con los pensamientos. Bueno, yo tengo este problema y ahí está la promesa, está la palabra, está lo que Dios habló en su palabra, que puede hacer en nosotros, pero muchas veces nuestra mente, nuestros pensamientos generan duda, incertidumbre. Y es justamente que cada semana nosotros venimos aquí a renovar nuestra esperanza y que realmente podamos tener esa expectativa, ese deseo de perseverar hasta que Dios haga en nosotros lo que Él quiere hacer. Específicamente, hay tantas dificultades de personas que han venido hoy aquí con familiares enfermos, con matrimonios desechos, con hijos rebeldes, situaciones de salud complicadísimas, todo eso muchas veces genera que nuestra fe, que está creciendo, que está tomando control de nuestra vida, sea probada y que en medio de nuestra necesidad dudemos y muchas veces no podemos provocar que esa fe nos lleve al milagro. Y aquí está la clave. La fe no es solamente una teoría. Necesitamos que la fe ponga en marcha el milagro. Hubo una historia de una mujer en medio de una multitud, el domingo pasado hablé de esto, pero lo vamos a ver un poquito más hoy, de una multitud que se acercó porque hacía 12 años que estaba enferma por una hemorragia de sangre y en medio de toda esa multitud que apretaba a Jesús, que apretaba y que querían estar cerca y buscando la oportunidad de conocer a Jesús, una mujer que entre toda esa multitud decía si tan solamente tocar el borde de su manto seré sana. Y en el momento que ella tocó el borde de su manto, inmediatamente Jesús dijo alguien me tocó porque sentí que el poder salió de mí. Ese mismo poder está hoy aquí en medio de nosotros. Ese mismo fuego, esa misma autoridad, esa misma presencia de Dios. Jesús, ¿qué hizo esa mujer? No solamente creyó, se acercó, sino tuvo la decisión de recibir. Tocó el manto, esa parte final de las vestiduras de Jesús con una clase de fe diferente a la multitud. Activó su fe, una fe en Dios. Estamos seguros. Todo lo que hemos aprendido, estamos convencidos que es así. El problema ahora es que usted lo reciba, que lo aplique a su vida. Usted puede tener un auto en la calle, muy lindo, muy moderno, con mucha potencia en los motores, pero si no puede activarlo, no puede ponerlo en marcha, no lo va a llevar a ningún lado. Muchos exhiben su fe, pero están parados y nunca han visto milagros y nunca alcanzaron niveles. Bueno, estuvimos hablando qué son las circunstancias que nos impiden crecer. La amargura, el pecado, el enojo, la maldad. Oramos recién para que eso esté en las manos de Dios. Ahora necesitamos otra parte, que es a no dudar. Si no creer que Dios hará lo que Él dijo que es poderoso para ser. Y todos aquellos que estamos atravesando por dificultades, por luchas, problemas en diferentes áreas, no nos desanimemos, no nos rindamos hasta que veamos la gloria de Dios en nuestras vidas. La historia que quiero leerles la conocemos porque esta mujer peleó por su milagro, pelear en cuanto a su actitud, a su determinación, a su perseverancia, a no mirar su realidad, su debilidad, su condición. Incluso en los días de la ley de Moisés, una mujer en esa condición no podía acercarse a un grupo social como ella se acercó. Por eso tuvo vergüenza cuando dijo ¿quién me ha tocado? Y ella dijo uy, me descubrieron. Y yo creo que este fin de semana hay muchas personas así, personas que van a recibir de Dios, que están seguros que Dios está con ellos, con ustedes. Lo creemos. La Biblia dice que esta mujer fue con Jesús. Marcos capítulo 5 versículo 34 dice fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús fíjese que se cumple lo mismo de el texto anterior en Lucas capítulo 9. Antes del milagro oyó la palabra, oyó hablar de Jesús y cuando oyó hablar de Jesús vino una confianza, una esperanza. Él es poderoso. Él puede hacer lo que los médicos no pudieron hacer porque en las prioridades cuando hay un problema especialmente físico lo primero que uno tiene que hacer es ir al médico. ¿Amén? Sí creer en milagros pero hay cosas que la ciencia puede hacer. Yo les conté ya tantas veces yo soy como el abuelo que siempre cuenta las mismas historias los nietos pero una vez escuché a un hombre contar que antes de predicar en una gran campaña de milagros vino un gran 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 dolor de muelas de esos que casi uno se le estalla la cabeza que no puede soportar el dolor de muelas es realmente de mucho sufrimiento y en ese momento dijo Señor no puedo predicar así sáname líbrame de esto y se le fue así que predicó con la fluidez sin problema muy bien muy libre cuando terminó y despidió a la gente ya volviendo a su casa le vino el dolor de muelas peor y entonces le consultó al Señor y le dijo Señor dame una palabra y le dijo el Señor anda al dentista no esto es un hecho verídico no es un invento mío porque claro a veces uno habla de fe habla de milagros habla de expectativas y uno dice para qué voy a sacar turno al médico que tengo que tardar un montón voy a la iglesia y que me ore el pastor y acá estamos hablando de enfermedades que hoy la ciencia avanzó mucho y puede sanar y hay otras que ya no lo puede resolver hay otras que la ciencia comprueba que el milagro ocurrió antes tantas veces aquí escuchamos personas que el cirujano dijo ¿quién te operó? porque antes de la operación ya alguien otro lo había operado el fin de semana pasado en la iglesia y ese era Dios entonces lo que había salido en el estudio en la realidad ya no estaba más porque así se glorifica el Señor también pero lo cierto es que hoy quiere hacer milagros Dios aquí hay un ambiente de confianza un ambiente de no todos están necesitando la intervención sanadora otros estamos necesitando en diferentes áreas y dice la escritura que había sufrido mucho y de muchos médicos es decir había ido de médico en médico por 12 años y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes le iba peor cuando oyó hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto porque decía si tan solamente tocare su manto seré salva y enseguida la fuente de su sangre se secó en ese instante y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote luego Jesús conociendo en sí mismo el poder que había salido de él volviéndose a la multitud dijo ¿quién ha tocado mis vestidos? sus discípulos le dijeron ves que la multitud te aprieta y dices ¿quién me ha tocado? pero él estaba buscando a ver quién había hecho esto entonces la mujer temiendo y temblando sabiendo lo que en ella había sido hecho vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad ahora aquí está este momento muy fuerte donde Jesús dice que conoció conociendo en sí mismo que el poder había salido de él había salido de él poder para una sola persona aunque todos se acercaban una persona tocó con fe una persona activó su fe una persona creyó de verdad no sé cómo explicarlo porque es algo individual pero necesitamos creer hoy necesitamos que Dios intervenga de una manera gloriosa en nuestro medio y esa mujer se sorprendió se sorprendió que había recibido lo que otros no habían recibido y era la menos digna era la que más avergonzada estaba en medio de esa multitud la que en realidad no tendría que haber estado ahí pero estuvo la que no criticó su vida la que no criticó a los médicos la que dijo no me quedé sin nada pero voy porque oí que Jesús es el hijo de Dios oí que ese hombre Dios está con él hoy esta mañana ese mismo espíritu está hoy aquí y esa mujer sintió en su cuerpo el efecto la consecuencia de lo que había pasado con Jesús Jesús sintió que poder había salido de él y la mujer sintió que era sana cuando el poder fluye algo nos pasa a nosotros cuando la unción de Dios se desata algo no sucede tenemos que tener esa sed de decir señor que sea en mi vida hoy levante sus manos y dígale al señor pídale al señor señor que sea en mi vida un milagro en mi vida en mi familia en mi casa en mi cuerpo la mujer temiendo temblando sabiendo lo que había sucedido en su vida se postró y le dijo toda la verdad le dijo hija tu fe te ha hecho salva ve en paz y queda libre de tu azote había muchos que estaban alrededor de Jesús recuerden el texto que leímos recién cuando las multitudes en Lucas capítulo 9 las multitudes descubrieron a donde estaba Jesús Jesús los recibió les enseñó y sanó a todos los que estaban enfermos nosotros no venimos a la iglesia para ver qué pasa venimos a la iglesia para recibir eso es fe bueno voy a ver por las dudas a ver qué pasa hoy a la mañana no no voy creyendo que Jesús está aquí y voy a extender mi fe voy a creer que en un momento un milagro de Dios un milagro en mi corazón un milagro en mi mente un milagro en mi pasado que las cosas sean liberadas que un tiempo nuevo venga mi vida no venimos aquí dudando venimos creyendo en el colectivo creyendo en el auto creyendo creyendo señor lo vas a hacer yo soy la persona menos digna no merezco nada pero creo en un Cristo vivo y yo quiero que el poder del cielo se desate en mi vida hoy aleluya gloria a Dios hoy vamos a orar hoy vamos a orar para ser sanos no para ver qué pasa vamos a orar para ser sanos vamos a orar por nuestra familia para que Dios intervenga vamos a orar por nuestro futuro vamos a orar para que Dios haga maravillas en nuestro medio amén ¿sabe por qué lo va a hacer el Señor? porque Él no ha cambiado porque su poder sigue siendo el mismo amén ¿cuántos necesitan un milagro de Dios? muchos milagros de Dios muchas maravillas muchas maravillas mientras estamos en esta parte del cielo un día vamos a estar arriba del cielo ahora nos toca prepararnos de este lado del cielo y de este lado del cielo hay lo que hay es lo que es no podemos cambiar el mundo si podemos anunciarles las buenas nuevas y cuando anunciamos las buenas nuevas los corazones van a cambiar y si los corazones cambian las familias cambian y si las familias cambian muchas familias van a cambiar y eso es lo que tenemos que hacer no quejarnos por lo que hay es hacer lo que tenemos que hacer Jesús les dijo vayan y prediquen y si hay una necesidad oren yo estoy con ustedes esa es la misión de la iglesia es no quejarnos no enojarnos porque en el mundo es esto pero Dios nos lleva con fuerzas nuevas con ánimo nuevo y produce algo que no teníamos este brote de fe que está ahí no estaba en nosotros solo un momento de fe siempre me llamó la atención como esta mujer recibió lo que otros no recibieron a mí me pasó también en otras áreas de mi vida yo estaba entre medio de una multitud en un lugar donde había mucha unción y yo recibí algo no sé otros pero yo recibí traje a Argentina en mi corazón en mi familia una unción tremenda que cambió mi vida para siempre cuando el pastor dice reciban de Dios sean sanos sean llenos del espíritu todos levantamos la mano pero hay alguien que produce que pase de la fe pasiva a la fe activa la fe de la teoría a la fe que arrebata las promesas que clase de fe tiene usted la que persevera la que no se rinde la que vuelve a casa diciendo señor no me desanimo por lo que veo porque creo en un Dios poderoso y maravilloso amén vamos a ponernos en pie por favor gracias Jesús te alabamos te damos gracias recién en el mensaje de hoy hicimos lo que Jesús hizo primero predicamos el reino hablamos del perdón de la aceptación cuántos creen que el Señor les perdonó los enojos cuánto le va a durar bueno en el mundo hay hay muchas cosas que nos pasan pero cuando viene la lucha la dejamos en las manos de Dios la amargura el enojo o el enojo permanente produce amargura y eso destruye la fe vamos a creer vamos a creer que ese primer milagro ya Dios nos lo dio el milagro del perdón el milagro del perdón hija tus pecados te son perdonados ahora vamos a creer el segundo que es el milagro físico el milagro familiar el milagro en las cosas que están pasando en el trabajo ahí necesitamos que Dios intervenga en nuestra vida en nuestras emociones necesitamos a Dios en nuestro corazón en nuestro cuerpo pídale Dios dame esa fe esa confianza esa seguridad que frente a mi necesidad tú eres poderoso para sanar para restaurar para traer milagros económicos milagros en nuestra vida cotidiana Señor úsanos para tu gloria hoy bienvenido Espíritu Santo a este lugar y yo te pido que toda persona enferma sea sanada ahora toda persona afligida sea sanada ahora Señor por el poder de tu palabra poder a tu espíritu Señor Señor Jesús tú recibiste a las multitudes les enseñaste la palabra y los sanaste de todas sus dolencias sanalos ahora Dios que toda enfermedad sea quitada toda todo dolor sea arrancado de los cuerpos Señor toda cadena sea cortada ahora úsanos para tu gloria el Señor puso en mi corazón que una unción muy fuerte va a venir sobre ustedes levante sus manos úsame Dios úsame para tu gloria Dios que hoy se ponga en marcha se active una vida que se había quedado estancada fría apagada personas que vinieron del extranjero a trabajar en Argentina el Señor te trajo para ungirte personas que vinieron caídas enfermas postradas derrotadas abusadas el Señor derrama su gloria sobre ti y te va a usar úsalo Dios úsalo Dios úsalo en el trabajo úsalo en los hospitales úsalo en las calles úsalo en la familia obra a través de ellos úsalo Dios úsalo llénalos con tu poder que sea tiempo de avivamiento tiempo de despertar tiempo de impartición tiempo donde caen las cadenas tiempo donde toda obra del infierno retrocede se va de nuestra casa se va ahora Padre omnipotente hay victoria en la sangre de Cristo gracias bienvenido a ti más levante sus manos y pídale a Dios más más de ti Señor yo voy a perseverar hasta que me des lo que vine a buscar yo voy a seguir creyendo hasta que reciba Espíritu Santo reciba 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 Jesús dijo alguien me tocó porque sentí que virtud poder había salido de él y hoy el poder de Dios está aquí el poder del Espíritu está aquí está está la unción está está esa misma autoridad está esa misma palabra Jesús los recibió les enseñó y los sanó ahora Señor toda enfermedad incurable sana ahora todo diagnóstico de dolor de muerte de cáncer cortalo ahora Señor seca toda célula cancerosa revierte los diagnósticos de enfermedades incurables en el nombre de Jesús de la sangre gracias gracias por la victoria Dios recibe el poder del cielo recibe el poder del cielo la palabra de Dios es medicina ahora Señor todo nódulo se está secando ahora en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor está tocando las columnas vertebrales ahora Señor las estás acomodando las estás alineando problemas crónicos en la espalda se van ahora en el nombre poderoso de Jesús la sordera está siendo curada el Señor está destapando esos oídos sordos ahora el soplo de Dios viene a ti recibe tu milagro recibe en el nombre de Jesús los huesos descalcificados se sanan ahora Padre todo sobre hueso ahora Señor tú lo estás arrancando tú lo estás sanando por el poder de Jesucristo los dedos martillos en el pie se enderezan los dedos torcidos se alinean Señor se sanan ahora esos pies enfermos esos dolores crónicos en la planta del pie ahora están siendo curados la palabra de Dios está corriendo y el Señor dice yo soy tu sanador envío mi palabra y te sano en el nombre de Jesús amén amén levante sus manos gracias Espíritu y reciba ahora Señor yo creo que tú me das Señor tú dijiste que se van a producir los milagros que van a ocurrir milagros van a ocurrir maravillas y yo lo creo mueve yo lo creo ahora 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 Dios ahora 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 hay poder en el nombre de mi Señor si alguno si alguno si alguno trajo prendas personas que están enfermas que están en los hospitales dicen pastor ore levante la petición levante sus manos es el momento es el momento que está a la gloria de Dios en el nombre de Jesucristo Señor personas internadas declaramos milagros en la columna en los ojos en los oídos ahora reprendemos la sordera la ceguera se va ahora la catarata se va en la piel Señor los problemas de tiroides se van de esterilidad para no poder tener hijos se va ahora problemas de reuma problemas que están afectando los huesos se va ahora hay victoria hay victoria hay libertad hay sanidad hay poder hay salud hay salud en el nombre de Jesucristo recibe ahora poder del cielo ahora 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 muévete Dios muévete mi vida todos los hermanos ahora está el poder de Dios reciba 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 levante sus manos y pida por su familia gracias 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 por lo se pida por sus seres queridos gracias por las sanidades gracias porque hay virtud hay virtud hay virtud hay virtud en el nombre de Jesús hay poder en el nombre de Jesús hay salud en el nombre de Jesús se sana se sana Se sana mujer Se sana de tu azote Se libre Derrama tu gloria Se libre Se libre, se sano Los pulmones se sanan Las enfermedades crónicas se sanan Ahora Dios Si Señor Si Señor Pídale a Dios por su casa Pídale a Dios por su trabajo Pídale, es el momento Señor, mi hogar, mis hijos Los que están postrados en los hospitales Los que están Abatidos Los que están deprimidos Los que están entregados emocionalmente Ahora úsalos Dios Unge esas manos Úngelas Úngelas para hacer maravillas Úngelas Ahí está, ahí está, ahí está Toda depresión se va de tu mente Toda tristeza Huzo En el nombre de Jesús En el nombre poderoso de Jesucristo Y nosotros recibimos Recibimos la autoridad Recibimos el poder del cielo Ahora Dios La doble porción está aquí, la doble porción está aquí, la doble porción del Espíritu Santo, la doble porción del Espíritu Santo es para ti, es para ti, es para ti.